. 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 Ahí y acá igual Por la derecha Voy a tirar a la casa No, la wea se taca, wea Con la puta Cuidado, cuidado, le están chateando atrás Ahí tienen una delante Enemigo por aquí Hola amigo, hola amigo, ahí Oh, bueno No lo veo Necesito balas de caliente pequeño Buenas tardes No te han hecho placa rosa. Placa. Tengo placa acá. ¿Dónde? ¿Dónde? Están marcados. ¿Dónde, amigo? ¡Grabu! ¡Ven a buscarla! Sí, ya tiene, ya tiene. ¡La marca! ¡Ah! ¡Aquí hasta, preocupa! ¡Vacan a dos nuevas zonas, eh! ¡Abajando uno! ¡Aquí uno! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tienen la pared, adelante, no tienen nadie atrás Tienen la altura Estaba sin agotífono, recién me lo puso Buenas Rosy Buenas Buena, buena La de estas dos Aprovecha la máscara El gas te está aproximando La zona segura está lejos de tu ubicación Salimiento enemigo Salimiento enemigo Buena Buena, 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 buena Lanzando Celtic Más avanzando Nueva zona segura localizada Alguien el gas Militar lejos de la zona segura Deprisa, avanza Sí, 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 los tienen, los tienen Graben, graben ¡Fuego! Buenas, buenas, buenas Los más de acá Cuidado que pueden tener autos Eh, autos Buena Jajaja Vamos por la nuclear No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡El proveedor! ¡Eso! ¡8-6-3-1! ¡Gracias!